¿Estoy en reunión o todavía no van convocados? Estamos evaluando porque todavía no tenemos novedades del agua, no tenemos nada firme para poner en consideración de la comunidad educativa a ver cómo continuamos o qué cosas tenemos resueltas. Hoy nos avisaron a la tarde que se va a prolongar el corte de agua hasta mañana también inclusive. ¿Mañana jueves? Y sí, no se sabe con certeza cuándo va a volver el agua. Si no vuelve el agua, no se puede limpiar el establecimiento, no se puede poner en consideración de la comunidad educativa el posible regreso a las clases presenciales. ¿Y qué fue lo que se descubrió? ¿Esto pondría luz a ese famoso misterio de por qué no había agua en la escuela? Sí, eso lo único que nos informaron desde Neuquén era que las reparaciones que se habían hecho, que eso fue anunciado a fines de enero, que se iba a hacer el recambio de cañería y algunas otras cuestiones, como que no, no se había hecho correctamente. Entonces, como que la empresa que vino ahora está corrigiendo esa reparación porque estaba mal hecha, entonces están trabajando de nuevo, haciendo todo de nuevo. No sé si todo, pero... Pero una parte sí. ...de trabajo. Eso ya llevan desde el viernes pasado que llevan el agua cortándola, así que son varios días ya que llevan. Está bien. Bueno, ¿y qué más le falta a la escuela? Que ustedes tengan contratados, ¿no es cierto? Y mirá, bueno, nosotros, a ver, el tema todavía estamos viendo el tema de la presencia de los roedores. Todavía estamos esperando el informe de provincia que nos digan a ciencia cierta si ya no hay presencia de los mismos para también, bueno, para evaluarlo. Después, bueno, nosotros tenemos el inconveniente, por ejemplo, de la iluminación interna. Están ahora cambiando todos los tubos que estaban quemados de la planta baja, pero no los de la entrada, los reflectores no han limpiado los vidrios que están manchados con heces de paloma. Están los mismos nidos ahí, los antepechos de ventana, así que eso tampoco se ha realizado. O sea que esto, digamos, no quedan dos días de trabajo, queda un poquito más. No, no, sí, no, 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 quedaría mucho más, digo yo, sí, lamentablemente. ¿Ustedes no tienen ninguna estimación de fecha de trabajo, digamos, determinación? No, porque hasta que no tengamos la provisión de agua garantizada no se puede evaluar. Está bien. Porque si nos falta el agua no hay forma de plantear un regreso a las aulas. Está bien. Pero, bueno, yo creo que sería un poco lo conjuntural el tema del agua, la provisión de agua. Está bien, esto, digamos, bueno, esta semana ya fue, digamos, la semana que viene, la expectativa está puesta en la semana próxima. Y sí, sí, yo creería que sí, 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 vamos a ver qué pasa en estos días que quedan y, bueno, ahí ya estaremos evaluando, los alumnos están igual concurriendo acá, a clases, así que... O están dando clases en la seccional de ATEN, digamos. Sí, 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 acá están viniendo algunos cursos, algunos chicos a evacuar dudas, a entregar trabajo, a dejar, a retirar, a sacar copia. Estamos funcionando acá prácticamente. La relación educativa se ha mantenido, se trata de mantener. Sí, lo que más se puede, porque resulta muy difícil, es muy complicado. Tenemos alumnos de zona de Chacra, de Barrio Norte, que por ahí se les complica llegar hasta acá, hasta la seccional, entonces, bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias.